Chocolata, 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 le dejó para el trambor de diaria, jugo para el Chocolata, gol, y no va. ¡Gooooooon! 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 ¡Derriba Diego Nicolás! De la Cruz Arcosa, en el guacho de Montevideo, Chocolatín! Con la parte externa del botín zurdo, la cruzola puso abajo, dentro de izquierda, en la ratonera pidió algún viejo relator, Arsenao llegaba por más que se arrojaba, el golero que cubría, el arco que da el Río de la Plata el arco que da la tribuna, lo hizo De la Cruz después de una gran jugada. De Lucas Beltrán Lo hizo De La Cruz Después de una muy buena jugada Asociada entre el uruguayo Ahora argentino Y el cordobés de River A los 24 minutos del primer tiempo Para River Chocolate Chocolate por la noticia Lo gana River River 1 Barracacero Sintonía monumental Contra Tapia Contra Aturdes Contra Delfino Matías Suárez Echó el centro Borja ¡La pelota! ¡Gol! 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 ¡Derriba! 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 ¡Gol! ¡Derriba! ¡Gol! ¡Derriba! ¡Como el Madrid! ¡Justicia! ¡La justicia divina! ¡El libro baja! ¡Uso la colita! ¡Giró! ¡La votó a guardar Contra la superior derecha! ¡La mentira se acabó! ¡Ostinaste la cimienta! ¡Porque se fue a punto y cagón! ¡Lo ganó River! ¡River 2! Barracacero ¡Con Delfino! ¡Con Chiquitopia! ¡Con Turres! ¡Y con la puta madre que lo parió! Sintonía monumental